Tanto las autoridades neoyorquinas como la población de a pie mostraron su sorpresa e indignación por el fallo de la Corte Suprema que permite el porte de armas en público y advierten que la decisión engendrará más violencia y socavará la seguridad pública. El fallo, aprobado por seis votos contra tres, se produce en un momento de aumento de la violencia por armas de fuego que han matado en lo que va de año a 20.857 personas, de ellas 11.484 por suicidio y el resto por homicidios, según la organización Gun Violence Archive. Pero sobre todo hecha bajo la legislación de Nueva York, que requería un permiso especial para aportar un arma de fuego, lo que la gobernadora del estado, la demócrata Kathy Hochul, tildó de indignante y de día negro. Terrible, absolutamente terrible que nos hayan arrebatado nuestro derecho a imponer restricciones razonables, dijo la gobernadora a la prensa. Pese al creciente llamado para limitar las armas de fuego después de las últimas matanzas registradas en mayo en un supermercado de Búfalo, norte de Nueva York, contra la comunidad negra, en la que murieron 10 personas y en una escuela primaria de Walde, Texas, con 19 niños y dos profesoras muertos. El máximo tribunal de justicia se puso del lado de los defensores de la Constitución de 1788, que garantiza el derecho a poseer y llevar armas. Adams, elegido el pasado año con la promesa de hacer más segura a la capital financiera y turística del país, de casi 9 millones de habitantes, prometió hacer todo lo que esté en sus manos para contener la creciente ola de violencia de las armas e impedir que la ciudad se convierta en el salvaje oeste. A muchos ciudadanos de a pie, la decisión de la máxima autoridad judicial del país también les ha sorprendido y se muestran mayoritariamente en contra. La directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York y la Unión Americana de Libertades Civiles, Donna Lieberman, dijo, la Corte Suprema no debería derribar regulaciones de armas que promueven la democracia abierta, refuerzan la seguridad pública y protegen la vida de la gente.